Muy buenas a todos, aspirante y amante de World of Warcraft, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo, ya sabéis que en el canal, aparte de guías y gameplays, también traemos noticias que nos pueden afectar a los paladines, ¿de acuerdo? En este vídeo voy a hablar de los cambios que va a haber para esta semana, tanto PvP como PvE que nos afectan al paladín, y voy a dar un pequeño comentario de lo que va a reflejarse en el apartado tanto PvP como PvE y en qué nos afectará sobre todo, ¿de acuerdo? Así que nada, como siempre recordaros que tengo varias redes sociales como es Twitter, Twitch, TikTok y demás, y tenemos el Discord que podéis usar para hablar o lo que queráis, y una vez más pues lo que usted siempre, comentadme lo que queráis, dadle a me gusta, compartid, ya sabéis que yo siempre respondo a los comentarios, y vamos al vídeo. Aquí tenéis los cambios, si queréis os dejaré el link de la descripción como siempre para que podáis comprobarlo vosotros, y como podéis comprobar hay cambios PvE y PvP, ¿vale? Vamos a empezar con los de PvE y algunos de PvE también afectan al PvP, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Empezamos por paladín Holly, como veis han hecho cambios, básicamente le nerfean el healing un 6% en PvE, esto no afecta en PvP, porque en PvE por lo que se ve no está haciendo lo de mal del todo, está haciendo bastante bien, pero creo que principalmente por un bug que he leído en el Discord de paladines de Hammer of Bad, y es que el albaluz, ¿vale? del heraldo del sol, se supone que se tiene que reducir a más objetivos cure en área, por el efecto secundario que tiene, y no lo está haciendo, ¿vale? Entonces en AWE cura muchísimo a las parties en raid sobre todo. Así que bueno, seguramente cuando fixen eso o se den cuenta, pues como siempre, como a los paladines los tienen enfilados, no sé por qué, pues no nos quiten el nerfeo, como hicieron con los Derti, que no nos quitaron el nerfeo del bug de las asaditas, y se coman este nerf para siempre, ¿vale? Luego, como podéis comprobar, le han subido el daño base para siempre, el daño de sentencia ha subido un 60%, todos estos cambios de daño afectan al PvP, lo cual es muy bueno, y esto le viene muy bien, pues, para ayudar un poco en DPS, por ejemplo en Míticas, o incluso en PvP para rematar a gente, como por ejemplo con Martí de Colera. Y las asaditas a melee, el Avenged Crusader, sana menos porque claro, tiene más daño, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa por otra, es decir, tenemos más daño siempre, no solo en alitas, y las asaditas pues curan un poco menos porque hay más daño, ¿de acuerdo? Lo cual no está mal, yo creo que está bien, ya me vais a decir a los pegoeros que tal lo veis eso por comentarios, ¿qué opináis? Y el daño de Prima Sagrado ha sido aumentado un 100% y en área un 50% porque ha pegado un poquito, ¿vale? Ahora bien, quiero deciros una cosa, el que haya aumentado el daño de Martí de Colera un 20%, creo que al Palad de Holy le viene bastante bien, ¿vale? Porque si no me equivoco, vamos a ir a Calculador de Talentos, del Paladín, tiene un talento de Holy, que puede ser muy interesante, que hace que Martí de Colera sane el daño causado, ¿no? Si no me equivoco, que es Veneration, aquí está, está en inglés, ¿vale? Pero lo leo. Martí de Colera cura hasta 5 aliados por un 200% del daño infligido, dividido igualmente entre ellos. Además, tu golpe crítico con Destello de Luz, Luz Sagrada y Sentencia hacen que se resete el cooldown de Martí de Colera y lo puedes usar en cualquier target independientemente de su salud, ¿vale? Es decir, que Veneration realmente va a curar más. Y yo creo que ya se puede usar este talento para PvP, ya veremos qué tal. No sé para PvE, creo que para PvE también, pero no estoy muy al tanto al mismo del Palaholi, y estoy bastante desconectado al Palaholi porque llevo sin usarlo desde BFA, y la verdad es que siempre ha sido uno de mis quienes favoritos, pero no he estado muy al tanto últimamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya me he dado y por cierto. Por cierto, creo que también tiene un talento por aquí, que tiene el Vanguard Momentum para tener doble Martí de Colera. O sea que a lo mejor se puede llevar a una build de Martí de Colera, pero bueno, ya se verá, ¿no? O sea que esto puede ser muy interesante. Y también, por cierto, lo de que aumente el daño de golpe cruzado de Sentencia, pues hace que su coste de mana tan elevado, pues sea bastante viable. De hecho, Sentencia cuesta un huevo de mana y da un escudo de absorción de daño al target, lo cual en PvE, por lo menos, viene muy bien. Y hace que sea bastante viable lanzar Sentencia con Infusión de Luz, ¿no? No sé si sigue teniendo Infusión de Luz, me imagino que sí, ¿no? Porque tiene por aquí el Sunwell, sí, o sea que sigue teniendo, ¿vale? Así que bueno, para los Paladines Squalies. Estos son los cambios. En general, os nerfean un poco en el Healing, pero suben el daño. Yo creo que estaréis contentos, ¿no? Para pegar más, que está muy bien, sobre todo para Míticas y demás. Y como Paladines Squalies siempre ha sido un Healer Melee, por lo cual yo creo que le vienen hasta bien, ¿no? Pero bueno, ya eso me lo comentáis vosotros por comentarios los que jugáis para Hollies. Luego, de retribución, nerfean el Heraldo del Sol un 15% tanto para PvP como para PvE. Y esto sí que me han pedido mosca, porque es un nerf sin nada a cambio. Porque el Reti ahora mismo, es verdad que no está haciendo mal en PvE, pero es que hay que tener en cuenta que estamos en Play Raid Mítico, o no estamos en Mítico, entonces aún la gente a las clases no ha descalado, ni tenemos todos el Tier 4. Entonces, cuando todo el mundo vaya con Healer de Mítico, en PvE, el retrib va a bajar bastante, ya os lo digo. Por lo que creo que este nerf no tiene sentido. Yo creo que si hubieran inerfeado el Heraldo del Sol, porque el Dot está pegando muchísimo, lo que deberían hacer es subir el daño ni tarjet que le falta al retrib como para el Vedicto final y el Martillo de Gol de A. Esto es simplemente un nerf por la puta cara cuando el retrib va a ir bajando escalones en las posiciones de daño, sobre todo en Single Target, que es donde también el Heraldo del Sol brilla mucho. Y encima, si quieren inerfear el Heraldo del Sol para que no se escuegue tanto y se escuegue también el Templario en PvE, porque en PvP es el Heraldo obligatorio, básicamente, lo que deberían hacer es o rewarkear el Templario para que sea más efectivo tanto en Unitarge como en Aoe o para PvP, porque ahora mismo está muy mal, o buffar al Templario, que es lo lógico, ¿vale? Porque si tú nerfeas el Heraldo, en verdad es un nerf over all of the people que seguramente se siga jugando Heraldo, habrá que ver, ¿vale? Y si os preguntáis cuánto DPS de pérdida va a ser el downlight, no os asustéis, Heraldo del Sol perderá aproximadamente entre un 2 y un 3% de daño, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vamos a ir primero con los de PvE, ¿vale? Vamos a igualcar a un log y vamos a ir a los logs de Raid, ¿de acuerdo? Vamos a Bandas, Meru, ARP Palace, vamos a clasificaciones, cogemos todas las clases, cogemos Paladin, a ver si se autoriza esto, Paladin, bueno, se pone igualmente este, está un poco bugeado, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, cada boss, ¿no? Pues los top 1 de cada boss. Por ejemplo, vamos a ver el del primer ball, que es Ulgrax, ¿vale? Aquí tenemos a Down y como veis, el downlight ha sido un 12% de su daño, ¿vale? O sea que ese 15% es un nerf del 1-2% como mucho, ¿vale? Vamos a ver más gente, pues, por ejemplo, de este boss. Por ejemplo, Pocketoli. Vamos a ir a Pocketoli y el downlight es del 12%, ¿vale? Como veis, más o menos, pues, ya puedes hacerte una idea de el daño nerfeado. Por cierto, esto quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? El retri, aun haciendo un parse casi perfecto, ¿vale? Le supera y por mucho otras specs que van a ser bufadas, ¿vale? Porque en esta semana. No quiero hablar toda de ella porque si no se va a hacer un vídeo enorme. Pero bueno. Aquí tenemos otro que es Pocketoli. Por ejemplo, en el segundo boss, que es Horror. ¿Vale? Vamos a Horror. Pocketoli, mirad. 100% y hace menos daño que un 99. ¿Veis? Downlight, otro 12%. ¿Vale? Vamos al tercer boss, Seacran. Vamos a Pocketoli. Digo Pocketoli, no, perdón. A Cloudlen Mode, creo que se llama. No sé cómo leerlo. Otro 13%. ¿Vale? Como veis, ronda entre el 12, 13, 15% de daño. Entonces, un 15% de nerf es un 1 o 2% de DPS de pérdida, ¿vale? Vamos a ir al siguiente boss, Rasha Knang. Por ejemplo, mira, aquí ha sido el primero. El Downlight en área pega un 14, 15% porque pega a varios objetivos. Como ya comenté en vídeo, de que el Downlight pega en área por el efecto secundario, ¿vale? O sea, como veis, el daño, pues, lo que os digo, ¿no? El daño está bien. Está mal. Pero no es un nerf tan significativo. De hecho, en este boss ha pegado bastante más el Downlight. Un 15%. Ya ha llegado al 15, como comenté. Así que, como podéis comprobar, tanto en unitajes como en AOE, en unitajes ronda entre el 12, 13, 14% y en PvE, en Míticas, o sí, en AOE, perdón, en Raid, todo esto, ronda entre el 15 y 16%, 14. El 15% de eso es un 1, 2% de VPS, pérdida como mucho, ¿vale? Así que tampoco hay que asustarse demasiado. Pero sí que se va a notar el nerf, obviamente, ¿vale? Ahora bien, uy, he cerrado sin querer los cambios de bujet. Dame un segundo. Aquí está. ¿Este es? No. Vale, dame un momentín que lo ponga de nuevo. Esto no pasa por cerrar la pantalla de golpe. De todos modos, tenéis el link en la descripción, por si queréis saberlo. Cuando yo haga el vídeo, pues lo pondré, ya lo sabéis, ¿vale? Y busco el link que está aquí. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Entonces, eso es para PvP. Ahora, para PvP, ¿vale? Pues mirad, por ejemplo, con Crypto, creo que fue. He hecho ya, te sube. Y eso solo Q, ya sabéis que está ahí en el top de Europa ahora mismo, de solo Q, y eso que no estoy jugando mucho. Estoy en el top 6 o algo así. Y tengo los dos ratings ahí en el top. Y eso que no estoy jugando tampoco mucho en Europa, de menos de solo Q, por favor. Por ejemplo, una arena que fue bastante buena. Creo que nos tocó contra Rank 1. Voy a buscarla para que veáis un daño, pues, muy fiable, ¿no? Creo que fue... ¿Con este personaje no fue? No, creo que con este no fue. De hecho, tengo un 11-0 con este personaje en T-Sube. Pero creo que con este no fue, pero bueno. Tengo arena ganada con todo. Vamos a ver el recount y os lo enseño. Es que quiero echarlo con Rank 1 para que veáis el daño máximo que puede hacer una arena seria, ¿no? Tocha. Vale. A ver, creo que fue con este. Caída de Crinceniza. Vale. Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo podéis buscar en PvP Check. Son gente top. Contra encima, evoker DPS. Y Deconholic. Ahora mismo están hiperbroken. Y miran mi daño, ¿vale? Si veis el albaluz, es un 15%. ¿Vale? 15% de daño. Pronto entre el 15-20% de daño. Por lo tanto, es como he dicho, es un 2-3% de DPS perdida. Pero bueno, va a seguir estando bien. Luego, si queréis, podemos mirar más arenas. ¿Vale? Aquí ha sido un 17%. Ronda entre el 15 y el 20, como comento. Aquí es otro 18%. Todos estos son arenas desde el sub, ¿eh? Aquí es un 20% contra un brujo Afli y un Rogue Asa. Aunque la arena no fue muy larga. Ganamos rapidito. Este ya lo he enseñado. Dominio Empirio. Otro albaluz del 18%. Es decir, entre el 2 y el 3% de DPS perdida. El albaluz un 20%. Contra un Rogue Asa Afli. Aquí tenéis una que pega menos. Pero sigue siendo un 20%. Contra un Rogue Asa Afli. Aquí tenéis otra. Otro 16%. ¿Vale? Y como veis, me hago 600k de DPS por arena, básicamente. ¿Vale? ¿Y es eso? ¿Que va a ser un nerf significativo? Pues sí. Obviamente. ¿Vale? De hecho, si miramos también, para que veáis, aseguraros de que el nerf no es tan tocho. Como veis, que no es algo puntual. Que el nerf es del 3% como mucho, como podéis comprobar en el DPS, ¿no? Creo que con este tengo guardadas también arena de solo Q. ¿Puede ser? Sí, aquí hay arena de solo Q. Esto fue en el lobby de Peshero. Fue en directo, ¿vale? Por ejemplo, en la primera arena, el avalud fue un 23% contra el mago Frost. Frost, ¿vale? Y Rogue Asa. Un lobby muy malo, pero que hizo bastante daño. Luego, contra el mago Frost y... No, perdón. Contra el Rogue Asa y SP, fue un 20%. Es decir, cuanta menos movilidad, pues más pega, porque obviamente el DPS hace más daño, ¿no? De tu parte. 23%. ¿Veis lo que quiero decir? 25%. Esta es la vez que más ha pegado. O sea, con 15% aquí hubiera picado, porque hubiera sido un 4% de DPS en el... Eso hubiera notado bastante. 22%, 23% casi. 20,5%. Si vamos a más presurve que tengo con este. 20,7%. Incluso vamos a mirar también Ojo de la Tormenta, que creo que fue solo Q de VG. Mirad, 20%. 14%, aunque esta era corta. 22%, ¿veis? Yo creo que ya nos falta señalar mucho más. O sea, que para que hagáis una idea de que en PV no se ha notado tanto, en PV se ha notado un poquito más, pero que vamos, que en PV es un 1, 2% y en PV es un 2, 3%, ¿vale? De DPS en el... Así que no hay que asustarse tanto, gente. Que he visto que hay mucha gente que ya está paniqueando, ¿no? Con el red y diciendo, guau, nos han matado, gente. No nos va a pegar. No os preocupéis. De verdad. Vale. Ahora quiero quitar el app este para que lo veáis bien. Bueno, lo reduzco así para que no quita la cámara. Y vamos a seguir. Se ve, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir. Luego hay más cambios de más clases. Si queréis ver las... Lo podéis observar todo. Y hay cambios de paladín para PVP. Y aquí ya que sí que esté cabreado, ¿vale? No ponéis palabras folies ni nada, pero para que lo veáis. El paladín le bufan el talento de la armadura, lo cual está bien para aumentar su previdencia porque la misma paladín en PVP está bastante pochete. Y hacen que la Divina Protection aumente la reducción que da en un 50% en PVP. Es decir, que si da un 20% da un 30% y si da un 30% es un 45%. No sé exactamente cuánto porcentaje el wall del paladín es exactamente cuánto es actualmente en PVP. Pero va a aumentar un 50%. O sea que es un wall tocho cada minuto para sí mismo, ¿vale? Y aquí pone para el paladín, que le aumenta la reducción de daño un 50% en PVP Combat, ¿vale? Al paladín se le sustituye por defensor candente, si no me equivoco, ¿vale? Pero la cosa es que por qué no pone nada del paladín cuando el paladín, el wall del reti, literalmente es el third wall del juego. Y esto es algo muy serio y yo creo que Blizzard ya tiene enfilado demasiado al reti, no quieren tocar ni bufar y creen que esté mal. Sinceramente. O sea, yo creo que ellos esperan de corazón que el reti esté en media tabla o inferior. No lo quieren subir porque la gente va a llorar. Y lo cual yo lo entiendo porque el reti, sobre todo a rati en bajos, es muy opresivo. Pero no es ni de coño tan opresivo como otras clases que están bufando, como pueden ser el chamán en hack con el purgue, el kick, el grounding, las hex, kick a rango, o por ejemplo el mago frost, que lo nerfean. Pero bueno, quiero enseñar lo del wall del reti, que estamos hablando de paladines, ¿vale? Luego ya si queréis sacar una discusión de PVP, pues lo hago como vídeo. Vale, vamos a ir al wall del paladín. ¿Veis que fuera de PVP, del reti, es un 20%? Si yo le pego al palo PVP, ¿vale? Y buscamos la protección divina, es un 10%. Un wall de 10%, 10% es un chiste. O sea, se están riendo en nuestra cara. ¿Y por qué estos 10% si en Dragonflight era más? En Dragonflight, el wall del reti era un 20% más un 10% de este talento, que se llama escudo de protección, que llevamos sí o sí, ¿vale? Y lo hemos perdido. Ahora se tiene que hacer una elección entre escudo de venganza y él. Y antes este talento aumentaba la reducción de protección divina y aumentaba el escudo de escudo de venganza, ¿vale? Ahora tenemos que elegir entre aumentar la protección divina y ahora el escudo de venganza. Entonces, como llevamos escudo de venganza, la protección divina ha bajado de un 30% a 20% en PVP, ha bajado a un 20% a un 10% en PVP, ¿vale? Y si me pongo el esquí de protección, ¿vale? Que me podéis decir, pues bueno, ponte el esquí de protección y ya está. El problema es que el esquí de protección aumenta el wall a un 40% en PVP y aumenta y disminuye, perdón, en PVP a un 30%, lo cual, pues bueno, podéis decir, está bien, ¿no? Un 30% de wall. La cosa es que te quedas sin escudo de venganza, que en PVP viene muy bien porque escala conversa y en PVP te atenta más el escudo de venganza. De hecho, en PVP creo que también, así que... O lo que tiene que hacer Blizzard es buffar a girar de protección mucho y la protección divina, o yo qué sé, pero lo del nerf del wall no tiene ningún sentido. Ahora mismo. Ahora vamos a ver lo del wall del Palaholi. Ya que lo buffan y tengo interés en saber cuánto va a ser el cambio. En PVP vamos a comprobarlo, ¿vale? Creo que no tiene ningún talento para buffar el wall. Así que su wall, sí o sí, es del 20%. Y en PVP actualmente es del 20%. Me lo tiro. 20%. O sea que en este parche va a ser del 30%. Es decir, el wall del Palaholi es un 30% cada minuto y el wall del Palaholi es un 10% cada minuto. Que venga Dios y lo vea. Porque es que yo no me lo creo. Esto es de risa, gente. Vale que nos nerfé en el daño porque... Yo, por ejemplo, estoy pegando un montonazo. Con la build esta que os he enseñado. De hecho, estoy pegando el doble de otros paladines porque estamos a una cruzada normal. Lo cual no lo entiendo. Me veo mucho vanguard y literalmente pego el doble que vanguard. Y mira que vanguard para mí es de los mejores paladines del mundo. Mejor que yo, obviamente. O sea que el red trip pega mucho. ¿Vale? Pero, coño. En supervivencia estamos bastante jodidos. Pero muy jodidos. Porque nuestras curas se han manejado por dampering. Por mortal. Están ya en el peda de por sí. Y lo único que hacen es bufar a clases que no hacen counter. O bufar a otras clases. Y el red trip pues se queda ahí. Y ya veremos cómo escalamos. No es por ser tampoco doomer. Pero, joder. Creo que sí que necesitamos un poco más de cariño, ¿no? Al menos que no nos den daño. Porque el daño a lo mejor estamos bien. A lo mejor quizá bufar el redito al final porque pega poquito. O martillo de cólera. ¿Vale? Eso es todo para los pv-eros. Y que el wall no sea un meme. Es que es un 10% de wall, gente. Es un 10% de wall. O sea, ¿qué es esto? O sea, es que poco más se avisa. Si se le llega a la ir a pelear un poco más, se nos deja con un wall de 0%. No se nota. Un 10% no se nota nada. O sea, tú te vas a tirar wall. Y seguramente tengas que trinquetear incluso haciendo wall para tirarte el escudo de venganza. Porque es que no absorbe nada. No reduce nada. ¿Vale? En comparación con otras clases en temas defensivos el pala está mal. A ver. Las cosas como son. El Feral tiene Barskin. Que es un 30%. ¿Vale? Lo tiene cada minuto. Y luego tiene doble wall de 50% cada 3 minutos. El Chaman Enja tiene un escudo de un tótem cada 3 minutos que absorbe más que el escudo de venganza. ¿Vale? Que el escudo de venganza es cada minuto. Eso sí es verdad. Pero es que tiene un wall de 40% cada minuto y medio. Que le dura 12 segundos. Dura 4 segundos más que la protección divina. Luego también tiene una amenaza con el burro. Tiene grounding. Tiene kickar rango. Y tal. El reto ahora mismo defensivos tiene la pompa. Que es disparable por 3 que está lleno. La antifísica que la purgan literalmente a la mitad de las clases o más. La única clase que no purgan. Creo que es el Deka. El Warrior. El Druida. Y el Paladín. Y el Monje. 5 clases. Es la única que no purgan. Luego. En movilidad estamos jodidos porque la Fidon se purga. ¿Vale? Entonces estamos que jugar casi siempre con suelo santo para movernos. Por ejemplo contra magos o casters. La Llama Eterna está en FED en PvP. Cura literalmente la mitad. Cura un 10% de la vida. Y nos cuesta un muy medio de mana. Y si tiramos una Sacri. Nos explotamos a nosotros mismos con la Sacri. ¿Vale? En fin gente. Estos son los cambios que va a haber para esta semana. Dejadme vuestra opinión. Pero yo creo que Blizzard. Debería dar un poquito más de cariño. O se va mejor al Retri. No digo que los super buffen. Pero sí que arreglen nerfeos que estamos arrastrando desde expansiones anteriores. Porque hay talentos en PvP inservibles. Como os digo. Como por ejemplo. El juicio definitivo. El juicio definitivo. Están hiper nerfeados en PvP ahora. Por el nerfeo que recibieron en The All Within. Más el de Dragonfly. O sea. Es un 15% juicio definitivo en PvP. Y las intercuciones son 13%. Luego. En PvP. En Single Taller. Redicto final. Y pega. Literalmente. Poquísimo. ¿Vale? Es cierto que es un consumidor que usamos mucho. Pero. Coño. Es que no. No sé. O sea. Que pegue igual que un generador de pasado. Me parece ridículo. Literalmente. O sea. No es coño. Así que nada. Ya veremos lo que pasa gente. También hay que recordar que. A lo mejor la cosa. Mejora bastante con el tema del revuelto de los talentos de Paladín general. Pero aún así. Tenemos problemas que no se van a solucionar. Y de hecho en PvE va a haber más problemas con esos talentos. Porque pierden muchos nodos de daño. Así que bueno. Ya verá Blizzard. Porque ese. 2% de DPS de la baluz. Más. El daño que va a perder con los nuevos nodos de Paladín. Cuando entre el siguiente parche. En el 11.05. En el evento del 20 aniversario. Se acumula. Y eso va a ser mucha pérdida de DPS. Más que la gente habrá escalado. Las clases van a escalado. Porque ya llevarán full gear. Puede ser que nos quede algún buffo. No lo sé. En fin. Que paséis un buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!